Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura y entonces quiero incorporar a unas personas que han trabajado por mucho tiempo el tema del bullying en Puerto Rico. Está Frances Ryan, que es la directora ejecutiva de la Fundación Chicas Valle Alejandra, ¿correcto? Sí, correcto. Buenas noches. Saludos. Aquí está Juan Alberto Alteaga, presidente de Alteaga de Alteaga. Saludos. Buenas noches. Y está Luz Nereida, psicóloga especializada en bullying. Todos los años ustedes mandan a hacer un estudio sobre esto, ¿correcto? Alteaga es el que lo confecciona. ¿Qué sale de este estudio? Pues principalmente para la fundación que trabaja concentrada mirando la concienciación y combatir el tema del bullying. Necesitamos estadísticas y necesitamos una referencia de trabajo para poder diseñar talleres y las iniciativas que nos ayuden a trabajar con la problemática. Y para eso que miramos a la agencia de publicidad Alteaga y Alteaga con su conocimiento de inteligencia para que nos ayude a entender y a llegar a la mente de estos jóvenes que son los que realmente nos pueden decir qué sucede. ¿Qué es bullying, Alteaga? ¿Cómo lo definen ustedes? Mira, lo más importante, ¿verdad? Este estudio sale, ¿verdad? Por nuestro interés de conocer más allá de la generación Z. Y una pregunta que hacemos a las generaciones nos empezó a sorprender desde 2016 que los jóvenes estaban mencionando el acoso y el bullying como una de sus preocupaciones principales. A la par con la situación económica de Puerto Rico, lo que puede ser su salud, etc. A tal nivel de que llega al 92% de preocupación. El 92% nos dice que les preocupa el tema del acoso. No solo eso, tenemos a 72% que nos dice que conoce a alguien que está pasando o ha pasado por una situación de acoso. Y un 43% de los que contestaron, ¿verdad? Esta encuesta que venimos haciendo ya por varios años, dice haber sido víctima de acoso. De hecho, sale a relucir que uno de los estudiantes plantea que está cansado del bullying y del... Porque es como que el joven bien estudioso, el famoso, este... Ah, el nerd del grupo, y a ese lo acusan y le hacen bullying. ¿Cómo lo ve usted? Sí, claro. Obviamente muchas personas de las que pasan ese acoso, ¿verdad? O que hacen el acoso escolar vienen de haber vivido de alguna manera algún trauma. Ya sea porque han recibido algún tipo de acoso o porque han sido víctimas o han sido víctimas de traumas en su hogar o situaciones traumáticas que han vivido que los ha llevado a realizar esa conducta de acoso escolar en otras personas y reflejan lo que quizás reflejaron en él en algún momento. Hay alternativas, hay soluciones a esto. ¿Cómo mediar con esto? Hay alternativas, hay soluciones. Yo creo que, ¿verdad? La unión de los diferentes sectores para buscar esa solución es importante. Un punto interesante que nos dicen los jóvenes, ¿verdad? En la encuesta también es que no necesariamente sienten que sus padres y sus consejeros en la escuela están capacitados para lidiar con ese problema. Porque el problema, nos dicen, ya no es una cuestión de cuando estoy en la escuela. Ahora es 24 horas al día porque tenemos las redes sociales, los teléfonos. O sea, no se limita solamente a ese espacio, ¿verdad? El acoso no solamente ocurre en escuelas privadas, perdón, públicas, sino en escuelas privadas también. No, no, no. Todo es Puerto Rico, no estamos hablando de privados. El estudio cubre todo la isla. ¿Cómo un padre puede identificar que su hijo está siendo víctima de bullying? Bueno, empezamos a ver las señales básicas. Empiezo a no querer ir a la escuela, me estoy enfermando, me siento mal, empiezo a sentir que tengo falta de cosas, veo necesidades, me deprimo, empiezo a sentir síntomas o llego con señales físicas de maltrato, ¿verdad? O me falta la comida, no comí en la escuela porque me quitaron la comida, ¿verdad? Y esta cosa, como estaba mencionando, no solamente se da en la escuela, se da en las universidades, en los trabajos y en todos sitios, porque ahora está el cyberbullying, como decía el compañero, ¿verdad? O sea, que estamos viendo que sí, hay muchas señales que se identifican. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda comunicarse, conseguir más información a través de la fundación? Hay muchas organizaciones, pero en la fundación pueden llamar al 787-919-7179. Nosotros trabajamos con diferentes modalidades y metodologías. Una es la prevención, los talleres y la prevención a través de la charla de valores y los retos de valores. Y seguimos esos estudiantes por un año, dos años, asegurándonos que hay progreso en revertir la tendencia. Me parece muy bueno y creo que, bueno, cae como anillo al dedo este estudio ahora con toda esta discusión de la violencia en las escuelas, en este momento. Así que, bueno, nosotros nos vamos a caer con un copia del estudio para poder seguir hablando del mismo y más adelante volver a citarlos y seguir adelantando más temas para orientar a los padres. Gracias a los tres. Gracias. Adelántame el último tema, Margarita, por favor. Claro. Bueno, mis amigos, como todos los años, el Hospital del Niño hace maravillas para poder ayudar a su población. Aquí está Beira Jaramillo, directora ejecutiva del Hospital del Niño. ¿Cómo estás, Beira? Gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí. Hoy queremos presentarles nuestra campaña de sellos 2022, donde celebramos 70 años de esta campaña de recaudación. El hospital próximamente, luego vamos a hablar con ustedes, en dos años cumplimos 100. Así que vamos caminando fuertemente hacia eso. En esta campaña, que es tradición de amor, llegan unos sellitos, ¿verdad?, a todos los hogares, que los muestro por aquí, aunque están saliendo acá. Sí, están en pantalla. O sea, esos sellitos llegan a sus hogares y la gente no los pide, aunque ustedes no lo crean. Hace estos 70 años siempre se pide. ¿Y qué hace la gente cuando reciba los sellitos los devuelve? Envían su donativo, también los podemos conseguir en Plaza de las Américas, allí estamos en el primer nivel frente a Walgreens. Entonces, dentro de la campaña también diseñamos dos tipos de camisa para celebrar los 70 años. Tenemos esta camisa que tenemos con los 70 años y esta otra que se ve en Puerto Rico unido. Somos todo un corazón, así que estamos todos unidos aquí para una buena causa. ¿Qué vamos a hacer con estos recaudos? Vamos a trabajar con nuestro plan de expansión. Vemos la necesidad en Puerto Rico de niños, ¿verdad?, con condiciones educativas, que nosotros tenemos un centro de aprendizaje. Ese centro de aprendizaje ahora mismo tenemos capacidades de 50 con listas de espera. Queremos montar uno de 100 niños. Muy bien, y con la colaboración de la gente, pues todas esas cosas se pueden hacer. Podemos lograrlo. Muy bien. Bueno, pues como siempre, estamos comprometidos con el Hospital del Niño. Así es. Hacen un trabajo espectacular allá todos ustedes, así que felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Saludos a Junior Cuadrado ahí, que siempre está cabilleando por ustedes. Bueno, un abrazo, mis amigos. Los dejamos con la bóveda. Gracias, muchachos. Y sin marido, tienes que irte corriendo, que no hay ningún caño. Nos vemos mañana. Gracias.